Hola, soy Mayón y hoy os vamos a traer en este nuevo vídeo un vídeo sobre cómo poder editar vídeos, valga la redundancia, en 4K en equipos poco potentes. En mi caso es un Chrome OS y lo aplicaré sobre Chrome OS, pero puede ser cualquier tipo de equipo que tengáis. Fijaros, yo antiguamente tenía un Apple M1, un equipo muy potente, donde utilizaba DaVinci Resolve, que es un programa profesional para hacer las cosas de edición de vídeo, talonaje y cantidad de cosas, pero lógicamente pues vendí ese equipo y bueno, excepto que tengas una torre Windows con una tarjeta gráfica que te permita editar vídeo 4K, pues bueno, en teoría no podrías editarlo. Yo he utilizado, tengo un equipo Windows antiguo, i7-8565U que no mueve DaVinci Resolve, que uso con Cadent Live, usaba con Cadent Live, pero os voy a dar una alternativa mejor. Quiero decir, yo ahora mismo tengo un equipo comprado de segunda mano en Wallapop, por 140 euros, 150 euros. Es un Chrome OS con un i3-10-110U que es infinitamente menos potente que ese que os he dicho, i7 de octava generación. Pero estoy editando todos mis vídeos, los podéis ver en el canal, tejedor1967. Podéis ver que están todos en 4K. ¿Cómo estoy editando vídeos en 4K en esta, permitir lo que diga porquería de equipo? Si no tiene tarjeta gráfica, ni tiene un sistema operativo de verdad, como Windows o Mac, ni Linux, ¿cómo lo estoy consiguiendo? Pues hoy lo vamos a ver. Lo vamos a ver gracias a un programa que se llama CapCut. CapCut es un programa que está comprado por TikTok para ayudar a los tiktokers a editar sus vídeos, etc. Pero que lo podemos utilizar cualquiera y es un programa en modo web. ¿Qué nos permite al ser un programa en modo web? Que no es nuestro equipo quien renderiza y quien edita ese vídeo, sino son los servicios centrales de CapCut quien edita esos servicios. Con lo cual mi CPU tiene poco o nada que hacer al respecto de la renderización de esos vídeos. Vamos a verlo. CapCut es una página web www.capcut.com pero yo esa página web la ha convertido en una web app. Sabéis que darle a una opción para decirle que la grabé. Y la tengo aquí. CapCut web. Le doy clic y esta sería la aplicación. ¿Veis arriba? CapCut.com. Esto es una aplicación web. ¿Vale? Que la podéis ver en formato de página web sin problemas desde cualquier navegador. Bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues las típicas plantillas para hacer de TikTok, por ejemplo. ¿Veis? Aquí TikTok de chicas plantillas que tú vas sustituyendo cosas y puedes hacer y editar tus vídeos. Si lo queréis entender así serían como ejemplos. Aunque lo llames plantillas tú editas tu vídeo y le puedes poner este formato. También tienes una parte de trabajar con imágenes donde le puedes hacer pues algunas alteraciones. También tienes plantillas para hacer imágenes y puedes quitarle el fondo, crear imágenes por IA. Tenéis un montón de herramientas aquí para poder usarlas. Pero este programa que es muy potente vamos a ver la parte de vídeo. Bueno, lo primero que tenéis que hacer una vez que os hayáis creado el usuario que es gratuito y os dan 5 gigas de almacenamiento en la nube que para vídeos está suficiente. Fijaros que yo tengo vídeos y lo que genero aquí y el vídeo más largo que genera ha sido de 5 de 5 no de una hora el del otro día del linux y todo eso me entra en ese espacio de 5 gigas. Bien es cierto que cuando ya publico el vídeo en youtube borro todo borro todo del servicio. De hecho mi espacio de mi nube la tengo siempre vacía excepto esta vez que he dejado un par de ejemplos para poderlo mostrar en este en este programa lógicamente. Bueno pues donde tú almacenas se llaman espacios y aquí tenéis el mío que es Javier Fernández 458. Lo del 458 lo ponen ellos ¿vale? Entonces yo le doy click aquí y vemos que tengo en mi espacio y el espacio se divide en tres zonas. Materiales, vídeos exportados y lo que él llama borradores que yo lo llamaría proyectos. La traducción a lo mejor no es no es muy acertada. Los materiales es que voy a utilizar yo en mi vídeo pues por ejemplo una captura de pantalla que he grabado con el capturador de pantallas de mi equipo como es este caso ¿vale? Y o unas imágenes que quiero introducir, unas fotos porque quiero hacer un vídeo sobre mi viaje a Nueva York pues tengo todas mis fotos de Nueva York, las subo aquí a materiales, una banda sonora pues subo la banda sonora, todo lo que vaya a usar en mi vídeo lo pongo aquí en materiales ¿cómo? Pues subir archivos multimedia y ves que puedes cargar un archivo, cargar una carpeta completa, cargarlo desde el celular, cargarlo desde Google Drive ¿vale? cargarlo desde Dropbox, tenéis una forma muy amplia de cargar materiales aquí. Una vez que tengo los materiales creo un proyecto ahora vamos a ver cómo y los voy editando y voy poniendo por las fotos con su música las transiciones todo eso eso es lo que me genera un proyecto lo que él llama un borrador y a partir de ese borrador yo lo exporto a YouTube, a YouTube Short, a Tik Tok, a lo que sea o al disco duro y también se queda una exportación aquí en mi en mi espacio. Todo esto yo luego una vez que ya lo he publicado lo borro porque no tiene ningún sentido tenerlo aquí guardado cuando ya está subido ¿vale? y ya la gente lo ha visto etcétera hombre lo suelo guardar porque si publico el vídeo pongamos por caso edito el vídeo tal que un lunes y lo voy a sacar dentro de dos lunes pues hasta que no lo saco lo tengo ahí porque todavía me puedo arrepentir modificar algo o lo que sea pero una vez que ya ha salido publicado en YouTube cojo dentro aquí borro todo ¿vale? solo aquí tengo estos por para enseñaros a vosotros con algunas técnicas que se pueden hacer los vamos a ir viendo ¿vale? entonces pues aquí tenéis el espacio yo tengo ahora 47 megas ocupadas de 5 gigas que son lo que me regalan pero puedo de hecho puedo ampliar si yo le doy aquí puedo entrar en lo que es el pro que son 11 con 99 ya veremos que tienes algunas cosas el pro pero no tienes que pagarlo o solo ampliar almacenamiento que lo pone aquí abajo y tienes por ejemplo mensualmente puedes pagar 0 99 estamos y así conseguir 10 gigas o 100 gigas o 1000 gigas las que quieras 100 gigas pues es un euro dos euros al mes si pagas anualmente son 20 euros al año 100 gigas o sea que en principio tú puedes ampliar el espacio si tú quieres pero ya os digo que yo profesionalmente habéis visto todos los vídeos no no tienen esa esa característica y los estoy estoy utilizando 5 gigas y funcionan perfectamente vale bueno entonces lo primero que tenemos que tener ya os digo son los materiales y crear un proyecto vale vamos a crear un proyecto para que veáis cómo se crea es sencillo lo tenéis aquí estáis en vuestro espacio y le dais crear proyecto le damos a crear proyecto y él va a cargar aquí está cargando los materiales que tú tengas lo que previamente hemos subido vale pues lógicamente aquí tengo los materiales ok que yo he ido subiendo para la generación de esos vídeos vale y en un momento dado lo que tengo que elegir es el aspecto que va a tener mi vídeo fijaros yo tengo aquí el de 16 9 que es el de youtube normal el de 4 tercios por ejemplo para un ipad o la televisión bueno una televisión antigua para un ipad 2 1 que es el que yo uso generalmente en los vídeos o verticales 9 16 para los shorts los tic toc uno a uno para instagram por ejemplo o 34 que es un ipad puesto vertical vale en principio de igual si tú tengas en la relación de aspectos la seleccionas sin relación de aspectos y arrastras tu primer vídeo el primer vídeo que tú tengas ese va a ser el que realmente funcione estamos o sea si yo cojo y arrastró un vídeo aquí grabado en 2 1 pues todo mi proyecto pasa a ser 2 1 si yo arrastro aquí un vídeo que tenga un aspecto de 19 6 pues voy a trabajar en 19 6 bueno por cierto aquí arriba donde pone este número lo que podéis hacer es renombrar lo podéis poner el nombre del vídeo por ejemplo vídeo de prueba vale ahí tendríamos a partir de aquí este vídeo se llama vídeo de prueba yo tengo algún material que quiero usar aquí pues ahora mismo no entonces yo lo que puedo es generarlo subirlo desde el celular grabar una imagen o hacer una una captura etcétera yo lo que voy a hacer ahora es grabar un vídeo normal vale entonces yo le doy aquí a grabar desde la webcam puedes grabar la pantalla puede grabar solo audio quiero grabar una webcam vale vale entonces le doy aquí le doy a permitir claro en todas las visitas y aquí tendría la cámara vale y entonces ahora pues me dedico a grabar el vídeo vamos a hacerlo grabar hola soy mayón y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con que se pueden hacer con este cap cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden hola soy mayón y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con bueno pues le damos guardar y editar y ya estaría aquí guardado el vídeo como veis me ha guardado la pista de vídeo y abajo la pista de audio que la puedo modificar vale entonces ahora me dice ya sobre el sobre el vídeo este pues cojo y digo pues lo que quiero grabar es en una relación uno a uno vale porque lo voy a poner por ejemplo en instagram entonces veis que aquí efectivamente pues el vídeo te genera unas bandas negras pues tú haces clic sobre el vídeo y lo puedes agrandar perdiendo por los laterales obviamente pero para grabar a instagram por ejemplo veis que salen unas crucetas cuando dices que lo estás centrando entonces ahora vamos a reproducirlo fijaros que esto es como un editor de vídeo yo muevo aquí y veis que está haciendo puesto este tipo de cosas lo que lo que se está actualizando que vais a notar si habéis utilizado alguna vez un editor de vídeo tipo da vinci resolve o habéis utilizado alguna vez un tipo de vídeo como caden live pues vais a editar vais a ver que este movimiento se va actualizando más rápido y segundo vais a ver que en esta imagen la resolución no es la resolución que luego he grabado que grabado 1080p o que luego voy a exportar sino que es la resolución la ha bajado para poder hacer los frames y ver todo este tipo de cuestiones entonces al final pues vemos que este vídeo está aquí grabado y si le damos play a veces tarda un poco entender lo que es la primera vez hola soy mayor y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este cap cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden vale entonces ese es el vídeo y ahora pues le vamos a meter las nubes no estamos editando aquí pues por ejemplo le podemos poner un texto yo le doy aquí texto agregar título y me aparece ahí y yo pongo aquí por ejemplo editando vídeo vale y lo bueno y puedo poner este este en cualquier sitio lo puedo subir aquí arriba pues pegaba aquí pegaba acá vosotros decidís vale por ejemplo ahí editando vídeo y esto es la duración de ese mensaje que pone editando vídeo si yo lo doy play para verlo hola soy mayor y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este cap cup de editor de vídeo entonces aquí pues como veis sale esto veis que está con la resolución un poco baja esa letra esa letra cuando luego lo exportáis a 4k sale perfecta lo que para que para que se pueda ver aquí en el editor pues lo lo está poniendo así y aquí es la línea de tiempo donde yo voy poniendo todas las cosas que van que van pasando vale por ejemplo yo no quiero que salga justo al principio sino que salga un poquito más para acá pues editando vídeo lo pongo ahí vale y luego por ejemplo aquí que diga vosotros otro agregar título por ejemplo vale entonces este lo cojo y lo pongo aquí donde estaba el otro fijaros como esto pues lo vamos a ir viendo hola soy mayor y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este cap cup de editor de vídeo vale entonces ya hemos visto que esto está funcionando ahora por ejemplo lo que queremos es lo del tema de la nube vale vamos a hacer que aparezca una nube aquí y que molesta y la queremos quitar lo primero vamos a ver que como hemos agrandado antes el vídeo de editor de vídeo y joder me cago en la leche la mano no se la ve del todo no ves que es que suceden entonces aquí hay un tema que deberíamos dividir el vídeo para cambiarle en la posición entonces por ejemplo aquí que es cuando ya empezamos a ver la nube vale pues vamos a hacer que se nos mueva el vídeo para que se vea la mano y poner la nube entonces que es lo que hacemos pues dividir seleccionamos aquí la pista veis que tiene este bordecito azul si queremos también el audio o la pista vamos y le damos dividir entonces se nos divide vale la imagen y que podemos hacer ya con la imagen dividida ya estamos editando esto es moverla vale porque de este modo aquí esta imagen está así pero aquí yo quiero que la imagen se me mueva entonces yo lo que lo que quiero es cambiarla de posición como lo hago pues mira tenéis aquí un montón de parámetros para cambiarlo de sitio vale para cambiarlo de sitio entonces en un momento dado tú puedes coger aquí y decirle pues lo vamos a modificar y digo desde en este punto está en esa posición aquí tenemos un keyframe y luego me voy aquí y tiene que estar en otra posición le doy aquí otro agregar fotograma vale ya tengo dos fotogramas entonces en este segundo fotograma que le puedo dar aquí el clic vale vamos a quitar ahí le doy aquí el clic en ese segundo fotograma yo quiero que ya esté el vídeo echado para otro lado entonces lo arrastro hasta que se vea bien la mano vale entonces vamos a ver cómo eso funciona una vez que lo estamos viendo habéis visto que he metido un frame en un punto y otro frame en otro dándole aquí a la transformación vamos a ver el vídeo desde aquí cómo funciona con este capcube de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonadla bueno pues habéis visto que lo hacen muy rápido vale el tema de la transformación pero lo va a cambiar no no entonces aquí está y lo cambio para allá bueno ahora ya se ve eso pero lo que quiero es que aparezca la nube no entonces aquí yo le digo voy a añadir aquí está mirando ya la nube pues me voy otra vez a multimedia aquí y arrastro esto sobre la línea de tiempo y lo pongo por ejemplo aquí ahí va a aparecer la nube obviamente la nube no está bien puesta la redimensiono y la posiciono donde yo quiero un poquito más pequeña quizá así entonces fijaros ahora yo le doy play este capcube de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin vale aquí ya en fin se supone que he quitado la que he quitado la nube entonces si veis la nube sigue puesta durante un metraje pues yo lo que hago es acortar ese metraje por ejemplo hasta aquí entonces fijaros ahora como parece que la ha hecho editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonad las nubes un poco más corta vamos a ver qué tal queda editor de vídeo y joder la nube la veo un poco antes lo vais modificando el editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonad las nubes vale pues ya se ha quitado la nube de acuerdo pues podemos volver a poner la imagen centrada en la otra en la otra posición para ello pues nos vamos aquí le ponemos aquí seleccionamos esta esta opción de vídeo de aquí abajo y volvemos a dividir vale dividir y en esta posición ya la cambiamos de posición volvemos a seleccionar este trozo azul y la ponemos en la posición normal hasta que sale la cruceta entonces ahora vamos a reproducirlo de nuevo hola soy mayón y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este cap cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonad las nubes que es que suceden vale perdonad las nubes que suceden imaginar que lo que queremos es que se vea como un día soleado aquí no entonces yo aquí lo que tengo que conseguir es quitar el fondo y que se me quede solo el mío va a hacer un poco de lío aquí en el micrófono entenderlo perdón herramienta inteligente eliminar el fondo y voy a eliminar el fondo del vídeo que tengo seleccionado es este último trozo entonces le doy a eliminar eliminación automática o con chrome aquí si yo tuviera una pantalla verde lo haría con chrome aquí pero estos automáticos por inteligencia artificial en teoría me debería dejar solo a mí vamos a darle esto está aquí cargando veis eliminando veis ahí como gira la ruedita y tarda equis en hacerlo hay que esperar a que a que lo termine de hacer vale bueno pues ya habría terminado ha quitado hay algún error como veis ahí pero bueno es por un poco porque yo tengo los cascos no hay un fondo verde pero vamos ha conseguido hacer más o menos lo que queríamos entonces si lo vemos veis que este último trozo está sin nada vamos a cerrar aquí y le damos play de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden vale y ahora pues lógicamente lo que yo quiero poner es un fondo de ya he hecho esta parte negra transparente quiero poner un fondo luminoso de día entonces si nos vamos aquí donde pone elementos aquí hay muchos elementos que podemos ver vale pre grabados ok donde bueno pues podéis ver por ejemplo aquí tenéis algunas películas de flores de cosas de por ejemplo este no que es una playa pues podría poner esa playa ahí y ir viendo o subís si no subís cualquier otro fondo que queráis poner vale tenéis aquí un montón de ellos mientras no os ponga pro vale lo vais a poder subir automáticamente mirada que hay una especie de isla un vídeo quien dice eso puede subir imágenes también ahí hay imágenes vale pues por aquí abajo de día de invierno portada y fondo no sé qué escenario por si quieres un escenario mira veis aquí hay varios escenarios podéis elegir el que queráis en definitiva vale entonces o lo subís vosotros vale yo por ejemplo voy a poner este por poner uno rápido entonces lo arrastreis aquí a la línea de tiempo y cuando ya se van las nubes pues aparece ese escenario el escenario punto primero no tiene el tamaño adecuado con lo cual pues lo cambiamos estirando para aquí para abajo y estirando para aquí para arriba y luego lo seleccionáis la parte que queráis poner yo por ejemplo voy a poner este trozo vale y es demasiado largo porque mi vídeo acaba aquí pues simplemente lo arrastreis y os aparece una barra azul que dice dónde termina lo de él el de abajo entonces lo podéis poner así vamos a ver el vídeo entonces de cómo ha quedado vale le damos al play hola soy mayor y estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este cap de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden bueno aquí qué pasa que estamos viendo que el vídeo que he subido para poner de fondo tapa a mí a mi vídeo vale vamos a poner esto un poco más para arriba para que veamos el timeline entero vemos que este vídeo tapa esta imagen que es lo que tengo que hacer cambiarlas de orden entonces por ejemplo si yo cojo esto aquí lo dejo aquí abajo temporalmente subo el vídeo aquí arriba ahora ella si veis hecho en la nube y se hace el día vamos a ponerlo desde aquí play cap cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden veis ese sería ese sería el vídeo y ahí ya directamente pues ya he completado mi vídeo y ahora pues más si queréis le podéis poner una banda de música por detrás creo que tenía algo en multimedia si queréis coger una música las tenéis por aquí mira audio y aquí hay un montón pues yo que sé está esta misma vale arrastramos aquí y lo ponemos hola soy mayor y estoy grabando veis lo único que primero esto está demasiado largo pues lo mismo cuando llegamos al final seleccionamos y cortamos y seleccionamos y le damos cortar esto ya lo podemos borrar suprimir le dais aquí estáis aquí en esta parte y le dais al aquí a suprimir con lo cual ya tendríamos esto y segundo tenemos que bajar el volumen de la música porque la música se oye muy alto entonces le dais clic en la pista de música básico y aquí pues le bajáis pues yo que sé aquí vamos a escucharlo a ver si está bien hola soy mayor y estoy grabando este vídeo de un poco más alto de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este cup cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden bueno hola soy mayor bueno pues habéis visto lo hemos metido una música de fondo vale y ya podríamos directamente como dije antes exportar hemos puesto una música de fondo hemos puesto una nube que nos entraba hemos metido un fondo de vídeo y hemos puesto una imagen pero este fondo de vídeo pues después de verlo no no me gusta bueno ponemos otra cosa le volvéis aquí volvéis a buscar lo que queréis que os interesa pues el que sea vale el que más maniador de pues mira a ver este cual cual os puede gustar este de la ciudad por ejemplo pues lo cojo lo pongo aquí quito esto lo he seleccionado este le borro y dejo este de fondo y ahora vamos a ver qué tal queda este cup cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que bueno pues vemos que no está bien seleccionado de tamaño pues ahora lo agrandamos para aquí para abajo primero y para aquí para arriba primero y ya está ya tenemos cambiado el vídeo es que no me gustaba eso de las montañas me gusta más este en fin perdonar las nubes que es que suceden vale pues ya tenemos el vídeo ahora pues lo daríamos a exportar exportar al darle exportar tenemos la opción de exportar a instagram por ejemplo a facebook o a youtube o a tick tock o a un short exportarlo como vosotros queráis o lo que podemos hacer que es lo que voy a hacer en este caso descargar fijaros tiene que renderizar ahora el vídeo y esto tardaría pues en este ordenador directamente para 20 segundos que el vídeo tardaría horas pero bueno como lo hacemos online pues yo le doy y ahora tengo que decidir cómo lo voy a llamar el vídeo vale en qué resolución quiero sacarlo la calidad bueno cuántos frames por segundo y esto por ejemplo en la resolución pues yo es que la puedo sacar en todo esto pero tengo 2k y 4k yo que voy a hacer lo voy a mandar por whatsapp esta tontería entonces le doy aquí a 720 le pongo 720 la calidad los fps los puedo subir bajar lo que me parezca conveniente 720 30 frames en formato mp4 o mob pues en formato mp4 y una vez que ya he puesto todo esto yo le doy a exportar y veis ahí el relojito que está exportando el vídeo y tardará pues lo que tenga que tardar tarda no es en 20 segundos pues no va a tardar mucho en exportarlo lo veis está yendo a mucha velocidad una vez que esté exportado nos dice que ya lo ha exportado nos saca el navegador de vuestro sistema operativo para que guardéis el vídeo pues vídeo de prueba mp4 le doy a un guardar vale ya lo ha descargado y cierro aquí entonces veis descarga completa si yo muestro mi carpeta de vídeos pues veo que me haga bajan descargas y lo tengo aquí lo podría reproducir no tenéis ahí le doy hola soy mayor ni estoy grabando este vídeo de prueba donde vamos a poder ver toda una serie de cuestiones que se pueden hacer con este veis que la calidad de la imagen esta es distinta de la calidad perdón de la calidad de imagen está la calidad y la calidad de la letra si no se ve más en la letra fijaron la letra está que está un poco blur un poco borrosa pero cuando lo exportó me mantiene os repito esto en el previsualizado le baja la resolución para poder trabajar a gusto con vuestro equipo vale le bajará más o menos en función de la potencia de vuestro equipo a mí me la baja mucho porque mi equipo es una mierda pero luego al exportarlo aunque vosotros lo hayáis visto aquí mal sobre todo algunos cuando yo hago exportaciones de vídeos donde muestro pantallas y esto del texto a lo mejor lo estoy viendo mal pero yo sé que luego en el final va a salir bien porque me lo hace y esto es de 720 pero si lo pongo en 4k por la definición es mayor lógicamente o sea lo que no puede ser mayor de lo que he capturado mi webcam captura 1080 pues no va a capturar no no lo voy a poder lo puedo sacar en 4k pero no lo voy a mejorar los 1080 con lo que lo grababa vale pero fijaros esto veis que la calidad es mejor vamos a seguir viendo este cup cup de editor de vídeo y joder me cago en la leche en fin perdonar las nubes que es que suceden bueno pues ahí veis toda una serie de cosas que podéis hacer con este vídeo estaría de vídeo de prueba yo ya doy aquí volver a página de inicio y ahora vais a ver cómo si me voy a mi espacio pues en mi espacio tengo un borrador nuevo un proyecto nuevo un exportado porque exportado el vídeo y ahí lo tengo y algunos materiales que utilizado la grabación de vídeo vale y está esta nube y esto que es el audio de este vídeo vale que lo hemos importado así entonces estos materiales están así bueno pues esto es el programa como veis es un programa sólo se ha hecho un límite o sea una y una pasada y creo que han sido veintitantos minutos de vídeo una pasada generísima sobre lo que se puede hacer con esto estamos entonces bueno pues fijaros lo potente que es sólo con esa pasada generísima y lo he hecho os recuerdo en un ordenador que es una porquería es un i3 10 110 u que es que da muy poquito muy poquito rendimiento no pero estoy haciendo algo que generalmente podría haber hecho en un mac m1 m2 m3 o en un ordenador con una capturadora de vídeo o sea con una capturadora con una tarjeta gráfica de vídeo enorme ordenado desde 2000 euros estamos hablando pero lo he hecho en un ordenador que ha costado de segunda mano 140 euros pero porque el procesamiento lo he movido desde mi ordenador a la nube y ha haciéndolo así yo puedo procesar vídeos en 4k sin que mi ordenador se queme vivo vale porque el que lo está haciendo no es mi ordenador lo está haciendo la nube de capco bueno pues espero que esto os haya parecido interesante lo podáis aplicar en vuestros chromebooks o en vuestros equipos linux con esos viejitos equipos windows que no valen para que no valen para en todos estos vídeos que os estoy haciendo sobre el cromo s todo esto que yo digo para cromo s lo puedes aplicar tú en tu navegador ya sea en linux mac o windows en equipos que sean poco potentes te van a dar esas web apps el rendimiento eso es lo bueno de utilizar web apps que tu procesamiento no importa procesa la nube y ahí tenéis un montón de beneficios entonces este ejemplo de capco es así y por cierto capco lo hay también para el teléfono y puedes editar grabarte y editar lo hacen todos los tiktokers grabar y editar con capco en el teléfono y tiene las mismas funciones que este programa que os hemos mostrado vale pues nada de aquí al siguiente vídeo adiós